Buenas mi gente como están aquí el zapallo y este otro capítulo de Evoland la serie que más disfruto hacer en este fucking canal de youtube que estamos en vivo todas las tardes a propósito vamos a seguir la historia vale así que vamos a darle vamos a darle rapidito a la web muchas gracias a la gente que se ha suscrito todos los días va subiendo sube uno después llega otro y así pero vamos vamos encrechendo estamos casi en los 80 así que muchas gracias gente los que comentan los que dan like y todo me me dan ganas de seguir trabajando en esto y algún día poder vivir de esto I know she is with zapallon her power will stay with him forever estaban hablando de la zapalla que se murió en el capítulo anterior para los que vieron y van a pagar el poder de ella que ya está conmigo woman I can't believe zapalla is dead no puedo creer que se va esté muerta yo tampoco puedo creerlo fue muy traumático el capítulo anterior this is a very bad day in the history of augei este es un muy mal día para la historia de augei el tío carlo dice this is not in vain though she gave her powers to zapallon so that he can save the world dice que no fue en vano que le dio me dio los poderes al zapallon para salvar el mundo tío carlo dice now you are now you are only hope to defeat sephiros ahora eres la única nuestra única esperanza para derrotar a sephiros y créeme que lo voy a hacer porque lo odio el culiao porque arrebatarme a mi zapalla with the power of zapalla you will you will be strong enough I believe in you con el poder de zapalla serás lo suficientemente fuerte fuerte creo en ti dice la vieja que no tiene nombre a propósito we all believe in you todos creemos en ti come and see me when you have some time I might be able to help ven a verme cuando puedas puedo ser útil dale voy a ir a verte culiao ese es el buen que está en la puerta verdad we are all doomed this estamos todos para la cagada no se que significa eso so most of us believe in you that's pretty good isn't it eh todos entonces todos creen en ti eso es bueno no crees dice la que te cuento la enfermera tío carlos that's good enough I believe zapalla did not die in vain creo que zapalla no murió en vano ahora tienes que ir al al árbol de maná y derrotar a sephiros eh de una vez por todas I'll give you my airship it's the only way to reach the maná tree te voy a dar mi uuuu te voy a dar mi mi avión y wea eh la única manera de llegar al maná al árbol de maná the fate of the world is in your hands now zapallon la la esperanza digamos del mundo está en tus manos zapallon confíen en mi you got airship tired of walking air evoland welcomes you on board y vos me decías algo especial o no nada yo creo me imagino ella tampoco ya vamos vamos a la chucha este loco me dijo que lo fuera a visitar así que vamos a visitarlo antes de partir nuestra aventura hey are you looking for any advice eh stars, guards, merchants, chobokos a ver los chobokos do you know about chobokos? they are a kind of big yellow birds they live in the plains in the north but be careful not to be hard they have very much pointy sticks their cooked meat is actually delicious I think someone in Aogai knows how to prepare it ya eso ya lo sabía merchant when I was young many traveling merchants were coming to Aogai ya cuando era joven muchos mercaderes venían para acá y bueno with the wastest spreading nobody comes here anymore con la que era wastest lo habíamos visto en un capítulo anterior como enfermedad o algo así con la enfermedad pongámosle exparciéndose la peste puede ser nobody comes nadie viene para acá nunca más however I recently heard that a merchant has set up his shop into the north west forest recientemente escuché que un mercader puso su tienda into the north west al nor oeste del bosque nor oeste tendría que ser arriba a la izquierda si maybe he's selling some nice items tal vez esta vendiendo items buenos pero no tengo casi cart... no tengo casi... si ya jugué... Double Twin I'm pretty sure that a car is hidden in Edel Valley many stars are hidden in different places all over Evolandia but only great adventures are able to find them all so far you have found 18 of 30 hidden stars I was told a star is hidden in Forbidden Lake ya vale y eso no me vas a decir y... como llevo al airship ahi ta ojito gente eh what ahi la muevo yo eh... noroeste que es eso? uh no puedo ir alla al noroeste habia un mercader supuestamente al noroeste habia un mercader supuestamente ya esto del norte cierto? y de oeste no veo nada no veo nada por aca nada de nuevo ahhh... ya pero no saco nada con meterme a esos lados po... hacia donde puedo ir? oh aqui esta el peor full de manada oh oh bueno no me queda otra cosa mas que venir aca yo creo o lo otro seria como seguir leveleando pero bueno sephiros stop hiding sephiros para de esconderte muestrate estaba esperando por... estaba esperandote nooo what the fuck finalmente viniste dice sephiros let me tell you a story dejame contarte una historia a long time ago my people were ruling this land hace mucho tiempo mi gente gobernaba esta tierra but they were attacked and killed for the horns pero ellos fueron atacados y matados por sus cuernos yo soy el único sobreviviente and i'll take my revenge today y me voy a vengar hoy what will share the same fate as the girl ah you will share you will share the same fate as the girl vas a... sufrir el mismo destino vas a compartir el mismo destino que la... que la mujer que la sapaya se esta refiriendo cuidad the mana tree will be your great job el... árbol de mana será tu... patio what the fuck what the fuck ya poquito ahí se lo puedo pegar no ah tengo que mantenerme en constante movimiento ya en algún momento voy a poder pegar le imagino cierto culeo en este momento te puedo pegar ahí te puedo pegar a lo mejor en la mano no 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 le pide o no parece que si porque suena algo guernan si parece que si lo estoy quedando guernan dígame si se esta haciendo lo bien joder o es el sonido del agua ahí está la mano what in the fuck chico guernan chico guernan que tengo que hacer guernan ay le pide un ojo ahí está la wea ya me esta peando mucho ya que raro es la animación del golpe es como que no se ve bien pero se escucha como ese lo puedo asustar mierda me deje pegar ya pero a ver pido otra oportunidad me la merezco no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando no back ojito que hay un ébola en 2 cuidado ya vamos ahora si será que tengo que encontrar todas las estrellas para matarlo no creo mierda me veo mal parado ya esta no mierda vamos a ir parejito vamos a bulleo vamos a bulleo vamos a bulleo otro más otro más ah le puedo caer más ese pensé que era un puro golpe son dos golpes que le puedo caer ya ahí cago con un ojo mala mía, mala mía, mala mía pared mira esta ahí mierda me voy a ver si voy a seguir vamos muerde ya me voy a cagar con las manos ooooh nooooh nooooh eso puede ver ooooh tengo miedo tengo miedo tengo miedo vamos gente esto es fuerza para allá si te está cortando el video en este momento dale like esta muy bien ooooh pero como tan grande la no se oye pero en algún momento tengo que pegarle cierto no? por ahí ooooh mira ahora nooooh Le tengo que beber una vez A ver Tiro la pelota Y le pego Ahí está la wea Mierda Ya, pero ya entendimos como se hace Como que se puede, ahora si Vamos por la zapalla ¿Cuánto ya vamos a ir grabando? Como, a ver Me quedan 5 minutos, tengo que hacerlo en este momento Miren cabros que la salud mental es lo primero Vamos a descuidarla Se está por ahí pasando Un mal momento también, vamos a aprovechar de tirarle la buena vibra De decirle que lo queremos mucho De decirle que siempre viene ahí va a ver A usted Y que no crea que esté solo Que siempre está su zapallo Tipo Si no estáis disfrutando de esto, denle like Suscríbase Si no estáis disfrutando de un momento como yo Yo lo estoy disfrutando bastante Vamos que se puede Vamos que se puede Por el sueño de la casa gamer Por el sueño de la casa gamer Por vivir Por vivir Por vivir Porque todo que está por nuestra familia Por no ver a nadie más Su fondo por dinero Vamos que se puede Vamos que se puede Porque por la zapalla Por la zapalla Te voy a apoyar Tuve a sacar Tuve a sacar Tuve a sacar Tuve a sacar Un부jación Tuve en el Tiene queолов me apañamos, me apañamos me apañamos me apañamos ahora ahora voy a hacer la cual voy a hacer la cual voy a hacer la cual mierda voy a poner cuando llega esta acá ya, con la vuelta completa toma te pego subo tu bola toma y doy dale ¡Vuelta! 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 Ya hasta acá, luego... Ya me vi. Valcero. ¡Mierda! Ya, cuídate bien procurado. ¡Pamos, mierda! ¡Pero, vale, vale, vale! ¡Pero, vale, vale! ¡Vuelta! 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 A ver... ¡Toma, toma, toma! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! ¡Dime que te moriste! No creo que se llamó el Tonto Pesadra, así que a ver... ¡Oh, tu Dios! ¿What? ¿Ahora le salieron cachos al culo? You might have broken my stone armor Puedes haber roto mi armadura de piedra But in this shape you can't hit me anymore Pero en esta forma ya no me puedes pegar, dice Voy a quemar cada parte de ti ¡Oh, tengo miedo! ¿Qué se hace ahora? ¿Qué se hace ahora? ¿Qué se hace ahora? ¿Cómo le pego? ¿Cómo le pego? ¿Cómo le pego? ¿Cómo le pego? ¡Muele, се, 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 me pago! ¡Oh, guleado! ¿Será el azul? Sí Sí, hay está Tengo que devolverle al azul ¡Oh guleado! ¡Bien! Lo suponiste, tira, ¡ah! Tira a las rojas Tira a la roja y el azul tiene que hacer algo ¿Cierto? Toma Ah, me pegué, tiene que ser preciso Toma, culiao La calcule mal, gente Dale, gente Si la hago ahora, te suscribes Si la hago ahora, te suscribes Si la hago ahora, te suscribes Y llamas a todos tus amigos para que conozcan al zapallo rechito Al zapallo rechito Directamente de chilito Muérete, mierda Muérete, culiao, cuántos sopapos más te tengo que poner Algo está haciendo, algo está haciendo During all these centuries Eh, a lo largo de todos estos años I have witnessed Too many amazing things Eh, me han pasado Do, eh, muchísimas cosas He pasado por muchas cosas All those moments will be lost in time Like tears in rain Todos esos momentos, eh Estarán Quedarán olvidados en el tiempo Como lágrimas en la lluvia Eh, time for me to join my people Es hora de que me una mi gente ¿Qué pasó? ¿Te vas? ¿Qué está pasando, gente? Te he ganado ¿Qué está pasando? ¿Qué es sucio? ¿Qué está pasando? ¿Tienes un hero? ¿Has destrozado a Zephyros? ¿Ahora soy héroe? ¿Ya? ¿Pero no lo maté realmente? Se arrancó ¿Estás mentira? ¿Estás mentira? Terminó What? Ese fue el final del juego Uno Oh Mira puedo ir pegando Pero no puedo doblar Algo va a salir ahora me imagino No sé Gráficos 3D Mira, mira que bonito Ya, algo tiene que salir ahora Ojito Ir a avanzar hasta Tener mucho mejor gráfico Buena, hasta aquí no me ha sequeado Hasta aquí no me ha llegué yo De gráficos Creo Gente, si les gustó este video Si les gustó este juegazo Ya tengo que cortar porque tengo que salir Dele like Suscríbase Me ayudaría muchísimo Y... Nah, me encanta hacer este juego Así que yo voy a grabar el 2 Pase lo que pase Tenga likes o no Tenga likes a este video Tenga comentario o no Igual lo voy a subir Así que... Nah, por eso gente Nos vemos Se despide el zapallo Los quiero mucho